Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Sincrodestino. Comencemos. El Sincrodestino lo define Dipak Chopra en su libro como el aprovechamiento de la conexión entre las almas, tanto personal como universalmente, para moldear nuestras vidas. En el Sincrodestino se participa de forma consciente en la creación de nuestras vidas a partir de la intención y prestando atención a las coincidencias que irán surgiendo a lo largo de tu vida. Existen tres fases del Sincrodestino que debes de estudiar y aplicar si deseas que los milagros surjan en tu vida. Identifica las coincidencias. Toma conciencia de las coincidencias mientras éstas suceden. Toma conciencia de la interrelación de todas las cosas, de cómo todo está sincronizado y conectado entre sí. Todo está conectado y las coincidencias son mensajes del universo para guiarte hacia tu destino aquí en la Tierra. Las coincidencias son mensajes que te manda el universo y tú deberes tomar conciencia de ellas. Son mensajes codificados. Las coincidencias las define Deepak como pistas que nos indican la voluntad del universo. Para que entiendas cómo surgen los milagros en nuestras vidas, Chopra nos habla de varios conceptos a lo largo del libro. El primero es la intención. Todo lo que ocurre en el universo se crea con la intención. Esta intención surge siempre de la mente universal y posteriormente se expresa en la realidad física. Tu intención puede ser regalar una casa a tu madre por ejemplo. La intención es una manera de satisfacer alguna necesidad, puede ser material, espiritual. Lo importante es que no viole las leyes de la naturaleza. Tu intención no puede ser perjudicial para otra persona. ¿Cómo se logra convertir una intención en una realidad física? A través de la repetición. Tienes que meditar y una vez que estés dentro de tu ser, repetir una y otra vez tu intención. Tú te encargas a través de la intención, de soltar los deseos y el universo se encarga sincrónicamente de los detalles necesarios para que esa intención se vuelva una realidad física. Así es como se hacen los milagros. Cuando se crea la intención en el universo, aparecerán en tu vida ciertas coincidencias que muchas veces son inverosímiles pero que son mensajes a los que tienes que prestar mucha atención. Son mensajes que te indican cómo actuar, para que puedas materializar ese deseo que tanto anhelas. Tener en cuenta que sólo podrás utilizar las coincidencias para cambiar tu destino, cuando antes hayas expresado tu intención al universo. Mientras más atención prestes a las coincidencias y más te preguntes por su significado, más coincidencias se presentarán en tu vida y más claro será su significado. Cuando surja una coincidencia tienes que preguntarte por su mensaje oculto. Formula la pregunta y las respuestas tarde o temprano saldrán a la luz. Para que ese deseo que tanto anhelas se convierta en realidad física, lo tienes que llevar a tu ser interior, el cual está conectado con toda la existencia, con el universo. En resumen, el sincrodestino nos muestra que todo está conectado en el universo. No hay un hecho aislado en el mundo. A través de la intención y la atención, harás modificar los acontecimientos que están sucediendo en este mismo instante, para crear tu destino aquí en la Tierra. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera, nos vemos en el próximo video, un saludo.